Yeah, 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 yeah ¿Quién diría que entre tanta gente Llegarías a meterte en mi mente Así sin conocerte Y es que yo por esa carita Que la tienes tan bonita He dejado todo lo demás a un lado Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor me toca decir Que ahora vemos corazones, no sabemos Tú, tú, tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo, eh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo, eh Antes de conocerte me jurabas amor eternamente Decía ser un hombre diferente Y es que tú éramos el dream team Tú puesto pa' mí y yo puesto pa' ti Porque cuando una relación empieza Todo es perfecto, no existen los problemas, no Pero con el tiempo nunca queda uno Que al final no te salga con sorpresas Me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me harías sufrir Después del dolor me toca decir Que ahora vemos corazones, no sabemos Tú, 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 tú tenías razón Ahora entiendo que tú no me mientes Cuando dices que eres diferente Porque tú, tú, tú eres el peor Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo, eh Y en verdad decirlo no me asusta Resultaste ser un hijo de tu rey Resultaste un hijo de... Resultaste un hijo de... Ahora sé que no mientes Que eres tan diferente Resultaste un hijo de... Eres solo un hijo de Y ahora sé que no mientes Que no eres tan diferente Resultas que un hijo de Y es que eres un hijo de puto Y ahora sé que eres un hijo de